B-B-B-J-B, chillin' boy, Japanese, we need you Me dejando en la mañana pensando en ti Mirando mi chopa y tallando un lit Bendito tú el que nos quiso ver feliz Maldito tú el que nos quiso destruir Y que me odien siempre estamos bien Que me quieren destruir Eso no es recién lo que juraron Matarme vivo dime quién Yo tomando champaña y ellos en el sartén Jala, jala, esto es así No busques bronca que no vas a resistir El ghetto está sangriento Y los bulturi sediento Jala, jala, esto es así No busques bronca que no vas a resistir El ghetto está sangriento Y los bulturi sediento Que prendan los mumutis Los chatas, los llantas que viven en la multis Hay plenas pa' tus tutis Y le echen su cara pa' sus cutis Que se prenda la pandemia Artista con anemia Llegó el que a tu vieja le metía en la academia Tira plena asteria Tengo artillería por el mar y aérea Nos fuimos por liberia, guerra en Siberia Nos fuimos hasta Armenia, payasos de feria Recogelo, recogelo Se quedó en el suelo Y como muere el quelo Con la leche encima y lleno de pelo Con esta plena rompimos el cielo Donde te veas como Pablo Coelho Échale gasolina que vamos a prenderlo Jala, jala, esto es así No busques bronca que no vas a resistir El gueto está sangriento Y los bulturi sediento Jala, 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 esto es así No busques bronca que no vas a resistir El gueto está sangriento Y los bulturi sediento Ven que yo te espero aquí Pa' que sientas la presión de la casa en el mento Ven que yo te espero aquí Te quedaste en la movie y no hay repetición Cosiferando clic, 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 mani No te compliques Si el gueto está claro Que somos los teachers Letras fuera de este mundo Parecemos grises con el ki elevado Y no hay quien nos aterrice No te busques una paliza Me ves y la piel se te eriza Cabreado del menoprecio Y el precio será tu foto en la noticia No es historia ficticia Mi chopa se envicia Volviéndote triza Verás una risa No la monaliza El gato de Alicia Con su gran sonrisa Te escupe la cara Te vuelve ceniza Tu aloja en otoño Te lleva a la brisa No te salvará El padre ni su misa Su misa tuya Mientras que le mamo esa Jala, jala Esto es así No busques bronca Que no vas a resistir El gueto está sangriento Y los bulturi sediento Jala, jala Esto es así No busques bronca Que no vas a resistir El gueto está sangriento Y los bulturi sediento Ven que yo te espero aquí Pa' que sienta la presión De la calzón en el mentón Ven que yo te espero aquí Te quedaste en la movie Y no hay repetición Eso que viene Queda meta y vaina Vamos a soltar algo leve Pa' que la viva Están más suave Que los frijolitos Campbell Quieren dar metalle Están hediondo a Pampers No quieran remover La colmena de tenjambre Los chatatán avispados Y quieren cuábulos de sangre Dicen que conmigo Quieren batalla Son puros rasos Yo tengo todas las rayas Siempre en el mismo lado Dando papaya No hagas que te liquide Y te tire a la playa Algo leve pa' el gueto Pa' que no digan Que solo canto amor Tú sabes cómo ando Gripe pa' todos los compas Que saben que no soy árbol Sin sombra Japanese Chilling boy DJ Bean DJ Bob Sabio Dímelo JP on the beat Poster Heat Estamos en el mejor estudio El estudio del gueto ¿Qué es lo que dice Blasio? La vaina tan hot Chicho man En el que dale cuero Este tema Chilling boy ¿Qué es lo que dice Beto Mayoral? Joe Money Blue Dizolder Street La marca DJ B El productor del gueto ¿Qué es lo que dicen la funiguer? Tú sabes La muñeca Mariel Lourdes Danny Nicole ¿Qué dicen los chatas? Del M.H Chocho Ewan G Brian Tincho DJ Giza DJ Axel DJ Amed Tamativo Atentamente El funny boy El gueto está sangriento Y los bulturi sediento Práeds ¿Qué dicen los chines Est边 W Es Daje conditioning